Puro Guapango Y una vez más, esto es Acierto Norte Puro Guapango Y seguimos bailando Guapango Sabroso Sabroso Y el súper insónico Música Música Richard Lava, Jaripeos y Jaripeyeros de Río Verde Música 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 ¡Y ahí le va, parientitos! ¡Y estos son los reyes del jaripeo! ¡Y este es el don de la vacuna! ¡Y este es el don de la vacuna! ¡Y este es el don de la vacuna! ¡Y ahí le va mi copita Richard Nava! ¡Y para los tarifelleros de Río Verde! ¡La Quintana! ¡Groza, Ruy, Potosí! ¡Sagatecas! ¡Groza, Ruy, Potosalientes! ¡Sagüita, Paz! ¡Sagüita, Paz! ¡Sagüita, Paz! ¡Groza, Paz! ¡Esto es para mi compita, DJ! ¡Ah, ñe, ñe! ¡Ñaca, ñaca! ¡Ah, ña, 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 ña! Yaja, yaja, chaparrito Yaja, 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 yaja Yaja, 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 yaja Yaja, 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 y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!